Como les contaba el colectivo feminista, las tesis se manifestaron de una forma bastante peculiar este lunes que pasó en conmemoración del día contra la violencia de género. Tenemos titular. Y dice, y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía. Intervención feminista se toma a las calles de Santiago. Y como les contaba este 25 de noviembre pasado, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ocasión en la que este colectivo feminista, las tesis, realizó esta intervención artística llamada Un Violador en tu Camino. Creo que estamos viendo el video de la primera vez, este es, este es el video de la primera vez que ellas hacen esta manifestación en la vía pública. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. La verdad es que a mí me llamó poderosamente la atención como con una canción y un baile se empiezan a lanzar conceptos que tienen que ver con teorías feministas de cómo evitar, en este caso, ser agredido, de cómo la sociedad mira a las mujeres desde... Son jóvenes, yo creo que son estudiantes universitarios. Además que con una estadística que no baja y no mejora, pese a todas las campañas, movimientos, en cuanto al número de femicidios, violencia en el cololeo, tal cual, sobre un abuso en la condición de que la otra persona, digamos, es una mujer, sigue y... Pero dice, bueno, ¿dónde estamos? Hay un mensaje importante porque habla de la violencia que no ves. Creo que es la frase más potente que tiene la protesta. Y aquí quiero llegar con esto. Y creo que es un aprendizaje que le va a tomar una buena década a un montón de hombres a aprender. Esa violencia que no ves es, por ejemplo, que hay alguien en la calle y le diga hay algo. Oye, estáis rica, no sé. Oye, tú no sabes hasta dónde es violento un comentario ese tipo a esa persona o lo que le puede generar. Porque tú no lo quieres ver. Porque para ti, oye, si es un piropo no vas, ¿cachai? Entonces creo que hay algo ahí que es muy importante respecto a cómo aprendes a darle un trato a las mujeres sin tratar de traspasar la libertad que tenga ella, como decía, y de vestirse como quiera y de no tener que soportar cierta violencia que tú nunca sabes. Lo que a ti no te parece violento no significa que para otra persona no lo sea. Claro, porque tú no conoces a otra persona. Lo que tú piensas es que le estás tirando una flor, la otra persona lo puede decir como un piedrazo. Exactamente. Porque no quiere. Y eso es muy complejo. Es más, el otro día leía como alguien preguntaba a un hombre así como ¿Cómo yo puedo apoyar el movimiento feminista? Entonces una niña le mandó una foto con unas frases y una de las cosas que por lo menos que me llamó la atención es decirle, cuando tú estés en una conversación entre hombres, no hay ninguna mujer, y tengas que escuchar como uno cuenta la relación sexual que tuvo con una la noche anterior con un lujo de talles, tú tienes que ponerle un parale. Porque eso también sigue siendo violencia. Y a mí me parece súper importante. Yo creo que hay un comportamiento del hombre ahí que tiene que cambiar. Y no hay que hacer un switch tan grande porque no tiene que ver, no tienes que ser feminista siquiera. Es solamente sentido común de cómo tratas a otra persona. A otra persona. No tienes que hacer el manso viaje entre tu cabeza. Sí, tal cual. Chicos, tenemos compromisos comerciales y además esto es una tremenda noticia porque sabemos lo importante que es que los niños sigan soñando, jugando y siendo niños. Queremos ayudarte a que así sea. Y es por eso que la red te invita a participar y ganar una gift card de 100 mil pesos para canjear. ¡Mish! ¡Qué buena! Y por todos los juguetes que tú quieras en el outlet de Exporta. Toy Story 4, Ellis, Bakugan. ¡Bakugan! ¡Bakugan! Para participar envía Navidad al 13.30. Ya sabes, Navidad al 13.30. Me corta. El primer sorteo es mañana. ¡Acá! ¿Cómo? No, bro, ¿cómo vas? Pero si nosotros le mando a Toy Story. Yo de este sí que participo. A mí no me importa. Recogiendo lo que tú dices. Por eso es que somos varias mucho, hace mucho tiempo, que cuando llegan videos a nuestras manos, en este caso, ojo, da lo mismo de quien sea, pero estamos hablando del día, en el fondo, conmemoración de las tesis con respecto al día contra la violencia de género. Videos de mujeres sean conocidas, no sean conocidas, teniendo sexo con su pareja, o qué sé yo, que se filtran, cada vez que uno abre ese y lo vuelve a reenviar, está siendo absolutamente cómplice de esta vejación tan increíble. Nosotros las mamás tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos, primero, ni lo abras, y segundo, por supuesto, que lo reenvías y está siendo, insisto, igual de cómplice que la persona que lo grabó. Eso por un lado. Por otro, me llama la atención porque estas dos chicas que comenzaron con este movimiento, son Daphne Valdés y Paula Cometa, resulta que están haciendo una tesis, justamente, son cuatro, yo tengo el nombre de dos nomás, ah, no, Lea Cáceres también y Sibila Sotomayor, esas son las cuatro, están haciendo una tesis acerca de qué pasa con las mujeres y con nuestra sociedad. Y según su tesis, que me llamó mucho la atención, solo el 8% de los juicios por violación sexual, por ejemplo, reciben una condena. Siempre está la excusa de que ella quería, nunca dijo que no, soy su pololo, tengo el derecho, soy su marido, ojo, soy su marido. Y eso me da el derecho de tener sexo cuando yo quiera. Hay un tipo de muchísimas situaciones que, en realidad, pasan inadvertidas y han pasado por muchísimos años. Y esto a mí me llama la atención porque, además, abrió un debate en redes sociales, que siempre uno las critica, pero no todo es tan malo, en Twitter específicamente, de un montón de mujeres que se atrevieron a contar, yo trabajaba en una productora, me tomé dos copas, me echaron algo en el trago y desperté, había sido abusado por mis compañeros. Otra, yo fui abusada en mi casa por un hermanastro de mi mamá. Otra, se abrió una red de gente que valientemente empezó a contar cómo de alguna u otra forma había vivido este tipo de violencia. Y que hoy día se atreven porque dejaron de sentir vergüenza. Porque al final del día ellas sentían que algo habían hecho, que las puso en esa posición y se sentían súper culpables y avergonzadas. Es un temazo. Lo que además es un temazo. A mí se me van a los pelos. Antes de que ocurriera esta mega manifestación del 18 de octubre, la marcha más multitudinaria que había ocurrido en la ciudad de Santiago había sido la marcha del 11 de marzo, la marcha feminista, que recordemos, fueron más de 300.000, 200.000 o 300.000 personas y no hubo un disturbio. Y en ese momento la primera línea de carabineros de fuerzas especiales eran mujeres. Y el tema feminista se empezó a instalar, solo para continuar contigo Kenita, yo me acuerdo de una de las frases, porque el tema feminista comenzó muy fuerte el año pasado y había declaraciones de profesores que le decían a la alumna y usted vino aquí a que la ordeñaran, de ese tipo de declaraciones en el Chile del 2018. Entonces, qué bueno que también este movimiento ahora esté haciendo visible este tema y que nosotros exportemos a los diarios internacionales, porque este tema de la tesis fue portada en múltiples noticieros ciertos del mundo, que nosotros también podemos liderar este tema positivo de poner en dignidad que se merece a la mujer. Sí, totalmente. Bueno, como muy bien dice Cristian, lo replicaron en Francia y en muchos lugares en otros países. Estamos siendo como referente para el mundo en muchas cosas y así como estamos hablando de la igualdad entre los chilenos y todo eso, la igualdad es género muy importante. O sea, creo que hemos vivido muchos años, sobre todo las generaciones más antiguas, ¿no es cierto?, en una sociedad muy machista, donde el hombre frente al mismo trabajo, la misma responsabilidad en lo laboral con la mujer, que la mujer ganaba menos, donde si había un abuso o un acoso, ah, pero ya algo tiene que haber hecho. O sea, siempre la mujer salía como con una desventaja y siempre se le culpaba y efectivamente muchas veces tampoco se le creía. Estábamos en una sociedad como súper castradora en ese sentido y yo no sé si esto parte casi como desde Adán y Eva, donde Eva es la que lleva a Adán, ¿no es cierto?, al tema de que lo convence, de llevarlo por el mal camino. Entonces, se empieza a generar como la culpa. Y en realidad, yo creo que las nuevas generaciones nos están demostrando, porque uno ve muchas jovencitas acá, ¿no es cierto?, de que sí se puede, ¿no es cierto?, luchar por esta igualdad de género, en que las mujeres y los hombres tengan la misma igualdad, ¿no es cierto?, y oportunidades en el trabajo, en la sociedad en sí, ¿no es cierto?, y que no hayan diferencias y eso lo encuentro notable. Yo creo que esto ya lleva un rato instalado. Yo creo que justamente estas manifestaciones son el lugar, entre comillas, idóneo para poder además empezar a contar esto que, insisto, efectivamente está en la sociedad hace muchos años, pero que ya había venido, desde antes, siendo bien firme las mujeres en defender sus derechos. Dígame, don Diego. No, yo solamente quería hacer el punto de que, o sea, el momento en que surge esta, digamos, esta performance, que se toma las manchas, no es casual. El nombre de la canción, Un violador en tu camino, hace referencia al amigo en tu camino de carabinero. Al final de esta, digamos, de esta canción, se interpreta irónicamente el himno de carabineros y eso tiene que ver con un hecho bien concreto que está recogido en el informe de Human Rights Watch, que tiene que ver con que hay evidencia de abusos de poder dirigidos en contra de la mujer por parte de carabineros. Entonces, como recoge el informe de Human Rights Watch, en numerosas oportunidades se hizo a detenidos desnudarse y hacer sentadillas. Exacto. Ese es un procedimiento policial que, digamos, que se usa con mucha más frecuencia de la que se debería, porque solamente, digamos, se permite... Eso está en la coreografía, así de hacer una sentadilla. Y lo que muestra es que ese procedimiento de desnudar a los detenidos y hacerles hacer sentadillas fue muchísimo más frecuente con mujeres y con menores de edad, con mujeres menores de edad que con cualquier otro grupo de detenidos. Lo que quiero decir es, las cifras de detenidos son cerca de 80-20, o sea, se detuvieron 80% hombres, 20% mujeres, esa es más o menos la cifra de detención. Las cifras con las cuales se le obligó a detenidos a desnudarse y a hacer sentadillas es al revés, es 20-80. 20% son hombres y 80% son mujeres. Entonces, no tiene ninguna explicación en el trabajo policial. O sea, ahí hay claramente un sesgo sexual dirigido en contra de la mujer por parte de la labor de carabinero. Y esas son las cosas que, digamos, que es importante que se tomen medidas urgentes ahora ya para que dejen de ocurrir. Muy bien. Y bueno, efectivamente, esto que ocurrió acá y que todos estamos viendo en pantalla, se exportó a una exportación no tradicional. Pero así fue y se convirtió en un himno internacional y tenemos titular. Y dice el cántico chileno de un violador en tu camino, retumba en todo el mundo. Al otro día, justamente de esta intervención, dio la vuelta al mundo estas imágenes. Se replicaron en varios países del mundo. Y además ellas mismas, las tesis, llamaron a otras mujeres fuera de Chile para que repitieran esta misma intervención en otras plazas. O sea, eso es París. Ahí estamos viendo a las mujeres francesas sumándose a esta manifestación. El hecho que se replique en varios países demuestra que este es un mal en el mundo. Claro, pero que sin importar si es el primer mundo o el segundo mundo o el tercer mundo, los problemas son iguales. Y uno tendría a pensar de que al ser el primer mundo, posiblemente las cosas no son así y termina siendo en todos los lugares. Yo creo que hay un tema acá a tratar de... Es un pendiente tremendo. A nivel, claro, de sociedad, tremendo. O sea, yo no sé cómo se encara y cómo mucho menos lo hay a hacer. Yo no... Yo insisto, creo que los cambios... Ahí vemos México, ¿eh, chicos? Estamos viendo México, claro. Ahí están en... Están en el Zócalo. Imagínate en México la cantidad de femicidios. Esto es una deuda pendiente mundial con las mujeres. Que cómo iba vestida, que cómo me miraba, que se habían tomado dos copas, que por algo sale con escote, que por algo sale con minifalda. Que todo eso está equivocado. Por eso te digo, siempre fue así. Es más, violencia psicológica, violencia económica, violencia laboral, violencia en todas las formas posibles. Acuérdate del caso en España de La Manada, donde hubo una violación masiva y el juez al principio puso una pena mucho menor a la que finalmente tienen estos violadores porque la mujer no se resistió. O sea, ellos decían en la defensa, si me resistía, me mataban. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que está bien que se empiecen a hacer públicas y, bueno, cambiemos a nivel global. No hay criterio. Bogotá vemos ahora. Y la verdad es que hemos visto acoso en todos los niveles. Yo creo que no hay... Yo conozco a pocas mujeres que no hayan sido acosadas en alguna forma. Hace poco también uno de mis hijos me contaba, no diré, en la universidad, que un profesor estaba en tela de juicio porque acusaba a sus alumnas. Hicieron huelgas, hicieron manifestaciones los chicos desde la universidad. Al mes y medio estaba el profesor de nuevo en la sala de clase, a lo que voy. Sí, hay que, perdón, solamente rescatar eso. Yo, en algún momento de mi vida, pasado los 20, hablando con amigos y todo lo demás, descubrir que todas, toda mujer que he conocido en mi vida... Yo no conozco a nadie que no haya sido acosada. Alguna vez, o le tiraron la mano, o le dijeron algo, o se le acercaron, y más de una vez, pero todas, así, una cosa impresionante. Es mucho. Sí, es mucho. O sea, hay un problema en la educación, en la cultura, que ha establecido ciertos patrones. Es muy bravo. Barcelona. Yo creo que, Kena, tú coincides conmigo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Creo que no conozco a nadie que no haya sido acosada de ninguna forma. Sí. En todo caso, efectivamente, hay varios tipos de violencia. Sí, pues, desgraciadamente. La física, la psicológica, o sea, las palabras también a veces son demasiado violentas. Cuando alguien también inventa algo de otra persona, por ejemplo, ¿qué más violento que eso? No poder defenderse de algo así. En verdad, yo he escuchado muchas veces, creo que alguna vez, hasta la he dicho, seguramente, que un guantazo se te quita el moretón y pasó. Un maltrato psicológico sostenido termina siendo mucho más irreversible que un moretón. Imagínate, ya comparando, así que es lo menor, ¿cachai? ¿Para qué hablar de la violencia económica? ¿Para qué hablar, insisto, de la violencia laboral, de que, como tú bien decías, las mujeres, efectivamente, sistemáticamente, hagan la pega que hagas, aun siendo la misma de un hombre, vas a ganar menos. No hay violencia física que no venga a acompañar violencia psicológica, Emma. Sí, totalmente. Madrid, eso. Ahí está la sentadilla que tú hablas, Diego.